Regístrate en el canal, señora hermosa. Fyodor caminó por la calle principal del pueblo. Llevaba de la mano al hijo de Matt Bay, de cuatro años. El bebé, como siempre, hacía preguntas. El hombre ya estaba acostumbrado. La edad del niño es así. ¿Por qué las hojas se ponen amarillas? ¿De dónde viene el viento? ¿Por qué no llueve del refresco? Todo esto fue interesante para el niño. Matt Bay, al parecer, quería conocer todos los secretos de este mundo. Fyodor a veces lograba hacerlo. Pero, ¿dónde tiene el bebé esos pensamientos? Por supuesto, tuve que realizar las lecciones de educación con mi hijo. No puedes contestarme, ¿verdad? No sé. Entonces el hombre estaba abordando todas estas cuestiones importantes y muy interesantes con Matt Bay. Por cierto, aprendió muchas cosas nuevas por sí mismo. Sí, los niños siguen siendo el motivador. Ahora Fyodor llevaba a su hijo al jardín de infancia de la calle principal de Alexeyevka. Era mediados de septiembre. Llovía y de los árboles volaban hojas amarillas y rojas. Fue una época hermosa. Y en el jardín de infancia nos estamos preparando para el día de otoño, dijo Matt Bay. ¿Sabes qué papel obtuve? Adivinar. A Matt Bay le gustaba mantener la intriga. Fedor, por supuesto, jugó un papel para su hijo. Bueno, ni siquiera lo sé. ¿Gato con botas? No. ¿El principito? No. ¿Cebada? El niño se rió de leviatán. Era imposible no sonreír ante este niño alegre y feliz. ¿Quién fue entonces? Un tomate. Seré un tomate. Me dieron un poema para aprender. Excelente. Dijo el hijo de Fedor, frotándolo con piedras gruesas y ligeras. Dado que confiaron en tal cosa, significa que debes aprender. Y empezamos a aprender con mamá. Con mamá. Fedor volvió a sonreír. Esta palabra sonó como la música más bella y agradable para su amada esposa María. El hombre veía su rostro brillar cada vez que Matt Bayko se dirigía a ella. Ya no habían soñado que algún día serían padres. Habían aguantado el destino. Fedor, aunque todavía era muy joven, comprendió que María se convertiría en una madre maravillosa. Se conocían desde la más tierna infancia. Crecieron en los pueblos vecinos de Alexeyevka. Y fueron a la escuela de la misma manera. Sólo Fedor estaba en el último año de la escuela. María era todavía muy pequeña y estaba embarazada de muchos niños. Ella no tenía hermanos. La niña jugaba felizmente con los hijos de sus vecinos. Fedor notó en las chicas que luego lo cautivaron por completo. Ternura, suavidad, cariño. Fedor era un chico tranquilo y tímido. No sabía hablar con las chicas ni comunicarse. Estaba perdido en su presencia, no sabía cómo comportarse, parecía estúpido y patético. Sólo querían hacer reír a un chico. Pero María nunca lo hizo. Fedor recordó el momento en que de repente miró a una chica del vecindario con ojos completamente diferentes. Ya había estudiado en la escuela técnica de la ciudad y regresó a su casa en Alexeyevka. Se convirtió en un maestro del acerrado. Lo aceptaron con alegría, pero aún era un joven especialista. Fedor no vivía en la metrópoli. Era demasiado ruidoso, demasiado ocupado, demasiado incómodo. No le gustaba el ritmo de la vida. Pero en Alexeyevka todo le resultaba familiar, todo le resultaba familiar. Al chico le gustaban los paisajes locales, el estilo de vida despreocupado y las relaciones amistosas. Muchos de sus compañeros luchaban por la ciudad a cualquier precio. Alquilaban apartamentos por mucho dinero y trabajaban desde la mañana hasta la noche. Pasaron horas de camino al trabajo y de regreso. Fedor no los entendió. También vivía bien en el pueblo. Buen salario, todas las comodidades en la casa, no peor que en la ciudad, y en el tiempo libre todo está en orden. En Alexeyevka hay una cafetería con pista de baile y recientemente incluso construyeron un cine. Allí no tienen un pueblo pequeño, sino un pueblo grande. Aquella tarde de verano Fedor regresaba de Sabeli. Ex compañero de clase y ahora colegas. Este amigo compartió las opiniones de Fedor y ahora vive en el pueblo. Recientemente se casó y se mudó a una nueva casa con su joven esposa. Sin embargo, no terminó la renovación. El propio Fedor pidió ayuda, como si fuera un amigo. Estuvieron cargando el techo de la obra todo el domingo. Pero no fue en vano, por la tarde el trabajo había terminado. Fedor regresaba a casa un poco cansado, pero contento consigo mismo, claro. Incluso volvieron a completar el plan con Sabelius. Le ardían las manos y le rugía la espalda. Fedor no se veía muy bien. Cansado, quemado por el sol, sucio. Y entonces, en ese mismo momento, de repente se dio cuenta de María. Iba caminando con paso ligero por una calle ancha y hablaba con su amiga. Nada especial, creo. Y sin embargo, esta vez, Teodor no podía quitarle los ojos de encima a María por alguna razón. A los rayos del sol poniente, sus ojos resultaban ser un lago azul, con cabello claro, color de trigo blanco, sol espeso y hermoso, una sonrisa de lengua blanca. La niña llevaba un pañuelo plateado de color azul pálido. Le tenía muchísimo cariño a María. En él parecía una hermosa hada. Al notar la mirada de Fedor, la niña le sonrió y asintió. Un gesto sencillo y natural. Sonrisa en su rostro, ninguna sonrisa astuta. Svetka estaba frenéticamente arrugada en la forma del gudron demasiado mojado de Fedor. ¿Y María? Sus ojos eran tan puros, tan radiantes. Ella sonrió sinceramente a su conocido. Y en este momento asombroso, aunque a primera vista nada extraordinario, Fedor se dio cuenta de repente, vio algo que nunca antes había notado. María es diferente. Ella es muy diferente al resto de las chicas. Gentil, sincera, sencilla y natural. El chico se dio cuenta de que sería fácil y agradable para él con ella. Esa noche Fedor no le dijo nada a María, excepto un saludo del turno. Pero al día siguiente, deliberadamente instaló a la niña en la biblioteca, donde trabajó después de graduarse de la escuela culinaria. No encontró trabajo en Alexeyevka a propósito, por lo que su tía le organizó un viaje a la casa de lectura local. Fedor llegó tarde y estaba feliz de que María no fuera a la ciudad como muchos otros. Al principio iba a quedarse allí, pero algo salió mal. O tuvo una pelea con alguien o se metió en alguna historia complicada. Fedor no entró en detalles. En una palabra, María cambió de opinión y se convirtió en ciudadana. Regresó a Alexeyevka y se instaló en la biblioteca. Nada de lo que significaba algo para Fedor era un hecho recientemente, de repente se volvió importante, incluso fatídico. Entonces, supuestamente Fedor había organizado un encuentro casual con María. Salió sola de la biblioteca y, aquí está la suerte, con un paquete pesado en las manos. Como resultó más tarde, contenía libros. María ahora se lo llevó a sus padres y vecinos para honrarlo con su lugar de trabajo. Esa noche recibió muchos pedidos. Y Fedor sólo estaba feliz por eso. Ofreció ayuda a su viejo conocido con la entrega de carga pesada. María estuvo de acuerdo con mucho gusto. Fue muy agradable ir juntos y hablar de todo tipo de tonterías. María y Fedor recordaron la infancia y compartieron noticias sobre conocidos comunes. Fedor estaba feliz de sentir que estaba en la misma ola que esta linda chica. A cada momento encontraba en sí mismo sentimientos cada vez más fuertes hacia ella. Con otras chicas, Fedor se perdió. Tenía miedo de su reacción ante sus palabras y acciones. No sabía qué decirles. María, ella era como suya, suya, cálida, acogedora, suave. Una energía especial surgió de ella. Lo más agradable fue que Fedor sintió la respuesta de la niña. A ella le gustaba su atención. A ella le gustaba pasar tiempo con él. Y María no intentó ocultarlo. Tal vez deberíamos salir a caminar un poco más, dijo Fedor mientras llevaba a María a la cerca de su casa. Pero, ¿por qué no?, sonrió ella. El clima es maravilloso. Empezaron a encontrarse. Fueron relaciones muy cálidas y agradables. Resultó que Fedor y María aman lo mismo y ven muchas cosas iguales. Sus opiniones sobre los temas más diferentes convergieron. Incluso coincidieron en frases de vez en cuando. Fedor y María hablaron abiertamente sobre los temas más diferentes. La única chica a veces se quedaba atascada cuando el chico le preguntaba sobre sus estudios en la ciudad. Por alguna razón María no quería recordar esos tiempos. Fedor rápidamente se dio cuenta de que su amada no estaba contenta de regresar al pasado. Supuso que le había pasado algo malo. Pero no se metió en la ducha, no la presionó. Él mismo lo diría cuando llegara el momento. Lo principal fue que se encontraron, se convirtieron en pareja, que ahora son felices. El resto son tan poca cosa que no deberías preocuparte por ello. Fedor no esperó mucho. Comenzó a salir con María en septiembre y después del año nuevo le hizo una propuesta a la niña. Al principio ella estaba emocionada. Fedor fue muy claro sobre este momento. Sus ojos se iluminaron. Sus labios florecieron con una sonrisa feliz. Y entonces una sombra recorrió el rostro de la niña. Estaban sentados en un café local, escuchando buena música y cenando. El chico decidió. El momento es el mejor momento para finalmente darle un anillo a la chica. Lo compró hace un mes. Estaba pensando en una mejor manera de presentar la oferta. Hubo muchas ideas. Pero esa misma noche, Fedor de repente se dio cuenta de que no debía retrasarlo más. La reacción de su amante lo sorprendió. Fedor sintió muy bien a María. Comprendió que la chica lo amaba. Y definitivamente quedó encantada con la repentina oferta desde el primer momento. ¿Pero cómo surgió esa extraña tristeza en sus ojos? ¿Por qué mi amado se ve tan confundido? Eres una muy buena persona. Lo mejor que sé, dijo María. Amable, honesto, sincero. Fedor se agachó dentro. Sabía que la palabra pero ahora estaba siendo seguida. Y después ella dirá algo que arruinará todos sus planes y esperanzas. Pero no te merezco. María suspiró y miró hacia abajo. No esperaba escuchar esto de Fedor. ¡Qué indigno! Eres maravilloso. Ya no hay gente como tú. Te quiero muchísimo. Quiero estar contigo. Me pareció que mis sentimientos eran mutuos. Ya ves, eres. No sabes todo sobre mí. Tengo un secreto y antes de que me ofrezcas matrimonio, debes saberlo. Y luego tú decides. Fedor se sorprendió y miró a María. Bueno, ¿qué secretos puede tener ella? Si quieres, cuéntamelo todo. Y si no quieres, entonces no es necesario. Mientras estés cerca. Te lo diré. Sucedió cuando María estudiaba en el departamento de cocina. Vivía en un dormitorio y compartía habitación con dos mujeres solteras. Ingenuo, inexperto, confiable. María entonces pensó que ya era bastante mayor. Conoce la vida, conoce a la gente. Escuela, nuevos amigos, libertad. Todo esto estaba en su cabeza. María pasaba mucho tiempo en clases, pero tampoco se negaba a salir con sus amigas. La ciudad era tan grande, tan interesante y tan tentadora. Es una pena que el dinero no fuera suficiente para el entretenimiento. La beca y el apoyo de los padres se destinaron a la comida. Es raro que consigas conseguir algo de dinero para ir a una cafetería o a una discoteca. Pero para el nuevo año, las chicas invirtieron dinero especialmente en un viaje al club. Se prepararon para este evento durante mucho tiempo. Pensaron en maquillaje, peinados. Ya fue agradable y divertido. Y por fin llegó la velada tan esperada. Un grupo de amigos, vestidos como mariposas, se encontraban en uno de los establecimientos más top de la ciudad. Música ligera, bajo, lleno de gente, pista de baile. María estaba incluso un poco confundida. De repente se sintió demasiado ridícula, incluso divertida. Y entonces apareció él. Un hombre guapo de ojos verdes, elegantemente vestido y cubierto de un perfume caro. Y este príncipe de repente se dio cuenta de ella, María, de inmediato. La niña al principio no creía en lo que estaba pasando. Este tipo, ella nunca soñó con tales cosas. Y él la mira con admiración, le dice cumplidos y le sonríe de manera impresionante. Que María de repente deja de sentirse una prostituta de pueblo. Aparece un sentimiento completamente diferente. María será la chica más bella y deseable del mundo. Esa noche bailaron mucho. El nuevo conocido abrazó fuertemente a la chica por detrás de su cintura, incluso besándola delante de todos. María no se reconoció. Por lo general, ella no permitía que la trataran así. Y aquí, lo único que la alegría era su toque y una señal de atención. En general, esa velada terminó en su coche. Era una marca extranjera muy bonita, como la de la película. Y el propio joven parecía el actor de una popular serie de televisión. María nunca antes se habría subido al auto con un conocido, pero esa noche algo le sucedió. Parecía estar bajo la influencia del encanto de un lindo joven, que se comportaba con tanta confianza y audacia, que la niña ni siquiera pensó en resistirse a su voluntad. Y no quería interrumpirlo, para ser honesto. Fue sólo una especie de tentación. Las chicas intentaron disuadir a María de este acto impensable. Cuando el chico la sacó del club, las niñas llamaron a María, se les ocurrieron algunas ideas en el camino para que la niña se quedara con ellas. Le vendría bien esta ayuda, pero no quería. Irse con un chico nuevo fue su decisión. Y María dio un informe de que sucedería muy pronto. Después de todo, ella ya no era una niña pequeña. Pero María imaginaba el desarrollo posterior de los acontecimientos de otra manera. Pasó la noche con un extraño en su auto. Por la mañana se preguntaba dónde llevarla. María llamó a la dirección del dormitorio con voz temblorosa. El tipo se levantó, puso en marcha el motor y condujo el coche por las calles dormidas de la ciudad. Guardó silencio en el camino. María estaba esperando que él comenzara a hacerle preguntas sobre su vida. Al menos el número de teléfono, preguntó, pero no. Parece que no iba a hacerlo en absoluto. ¿Y tú? ¿Estás estudiando o trabajando? María decidió iniciar la conversación. ¿Qué diferencia hay? El chico sonrió. ¿Por qué necesitas saber eso? Bueno, ¿por qué? María estaba lista para llorar de pena y dolor. Ella. Ella ya amaba a este hombre con todo su corazón. Pero para él resultó que todo lo que pasó no era importante. María parecía ahogarse con agua fría. Llegaron, el tipo condujo y estacionó cerca de la entrada del albergue. Bueno. Tuvieron una gran velada, ¿verdad? María sintió. Bueno, ¿por qué tan amargo? El chico realmente no entendía lo que estaba pasando con María. Probablemente cansado. Bueno, está bien, dormirás un poco el domingo. Puedes venir. Se fue. María miró el auto que estaba a punto de partir y se dio cuenta de que nunca volvería a ver a este hombre, y que todo lo que estaba pasando entre ellos esa noche era sólo otra conexión pasajera para él. Parece que un chico suele pasar su tiempo así. Él incluso. Él no le mintió, María. Ni siquiera podía enfadarse con ella. Ella misma fue tras él. Ella aceptó todas sus condiciones. Nadie la obligó. La tonta chica del pueblo de repente decidió que tendría relaciones serias con un hombre guapo y elegante. Él la conquistó con esta manera de héroe de película. María, con su fuerza de voluntad, regresó llorando. Las chicas no deberían adivinar lo estúpida que era. Hay que imaginarlo todo como si María entendiera perfectamente lo que iba a hacer. Y ella no se arrepiente de nada. Después de sonreír, la niña regresó a la habitación. Sus amigas durmieron profundamente. Parece que han regresado hace mucho tiempo. Quizás María habría olvidado esta historia, o al menos se la habría sacado de la cabeza a tiempo. Ella retrocedió una vez. ¿Quién no? Sólo unos meses más tarde, la niña descubrió con horror que estaba esperando un hijo. La noticia la sorprendió. Ella perdió la capacidad de razonar normalmente. María tenía miedo. Tenía miedo de la condena de sus vecinos, de la decepción de sus padres. No, una madre y un padre no habrían echado a su hija, la habrían apoyado. Pero estarían muy molestos. Y se avergonzarían de tal comportamiento de los herederos de sus conocidos. Como dijeron, ella acudió en ayuda de los cuidadores subterráneos varias veces y, en consecuencia, supo a quién acudir. Lenka ayudó. Llevó a la asustada María de la mano al edificio de varios pisos en las afueras de la ciudad. Allí, justo en el apartamento, en la sala de estar, había un armario especial. No te preocupes, el procedimiento es rápido y está bien trabajado. Esto calmó a María. Bueno, es desagradable, por supuesto. Tendrás que soportarlo. ¿A dónde ir? Pero al día siguiente serás como un pepino y no habrá problemas. ¿Por qué María no fue a una consulta femenina? Ella ya no cumplió con el plazo. Oficialmente era demasiado tarde para detener el embarazo. Los contactos con Lenka fueron útiles. María no era una buena niña al día siguiente. Lenka aseguró que estaba bien y tranquila. María sufrió dolor de estómago durante toda una semana. Le subió la temperatura, le dio fiebre, la arrojó al calor y al frío. Al final, los vecinos de la habitación convencieron a María para que fuera al médico. E incluso ellos mismos llevaron al debilitado amigo al hospital. ¿Cómo fue en el tiempo? Desde la sala de recepción María llegó inmediatamente a la mesa de operaciones. Entonces apenas se sintió animada. Durante el procedimiento, realizado sin respetar las normas sanitarias, María resultó contagiada. Un poco más y el resultado probablemente sería letal. Ella fue literalmente sacada de esa luz. Cuando le dieron el alta, el médico le dijo a María que estaba salvada, pero que nunca tendría hijos. En ese momento, a la chica realmente no le importaba esa perspectiva. Ella sobrevivió, se libró del problema y, bueno, la conciencia llegó más tarde, mucho más tarde. Después de esta historia, María ya no andaba con sus amigas, no iba con ellas a discotecas ni a restaurantes. Quería abandonar la escuela y regresar a su casa en Alexeyevka. Allí reinaba la calma y el silencio. Incluso las paredes eran cálidas para ella, allí estaba seguro. Sus padres no sabían lo que le pasó a su hija. María mantuvo lo sucedido en secreto para todos. Su madre y su padre la persuadieron para que terminara la escuela. Y luego, después de obtener su diploma, María regresó a Alexeyevka. Y vivió una vida tranquila y moderada. A veces olvidaba casi por completo su dura historia y luego se sentía feliz. Pero a veces los recuerdos volvían. A veces sucedió en un sueño, a veces el desencadenante fueron las palabras de alguien. Y el pasado pareció volver a la vida. Bueno, María miró hacia abajo. Ahora sabes todo sobre mí. Ni siquiera los padres lo saben. Pero sugieres crear una familia. Y me gustaría, me gustaría mucho, de verdad. Tú. Eres absolutamente mi persona. Me siento bien y tranquilo contigo. Pero tampoco puedo mentirte. Probablemente quieras tener hijos. Una verdadera familia, herederos. Y yo. Es imposible conmigo. Debes saberlo. Lo único que había escuchado en su cabeza era María. Nunca hubiera pensado que ella tendría que experimentar algo así. Debe ser doloroso y difícil llevar dentro de ti un terrible secreto. Fedor, sin decir una palabra, abrazó a la niña y la apretó contra él. Quería apoyar a María, expresarle su simpatía, pero no encontraban las palabras adecuadas. Entonces el niño decidió adoptarla. Se casaron. Por supuesto, Fedor le aseguró a María que no necesitaba hijos, mientras ella estuviera con él. Pero, por supuesto, ambos cónyuges todavía soñaban con tener hijos. Por eso trataron a María y le realizaron el examen. La medicina no está disponible, dijo María con entusiasmo. Quizás aún no esté todo perdido. Fedor estuvo de acuerdo con ella, encontró médicos para su esposa. Le consiguió algunos medicamentos raros, incluso se los llevó a las abuelas y a las abuelas. Intentaron muchas cosas, pero no dieron ningún resultado. Cada año había menos esperanza. Los padres de ambos lados soñaban con nietos, y Fedor y María eran los únicos hijos de sus familias, por lo que su madre y su padre sólo tenían esperanzas para ellos. María sufrió, se sintió culpable ante su familia, ante su marido. Fedor, lo mejor que pudo, la apoyó. Le resultaba difícil verla como una amada que sufría. Trató de explicarle que todos en la juventud se están retirando, que María era sólo una joven asustada, sin experiencia, de la que se aprovechaban. Pero la mujer se mantuvo sola. Se culpó a sí misma por el hecho de que su familia nunca estaría completa e incluso le dio libertad a Fedor. No debería sufrir por mi culpa. Puedes encontrar otro. Tendrás hijos, una casa, un cuenco lleno. Si esto sucede, sepa que lo entenderé y no me ofenderé. Pero Fedor no necesitaba a nadie más que a María. Amaba a esta mujer. Y si su destino era quedarse sin un hijo, bueno. Estaba dispuesto a aceptar esa opción. Lo principal era estar con la mujer amada. Los cónyuges a veces discutían la posibilidad de sacar al bebé del orfanato, pero algo los detenía constantemente y les impedía dar este paso. Luego, de repente, los documentos se encontraron en malas condiciones, luego se introdujo la cuarentena en el orfanato y luego surgieron algunos problemas que obligaron a posponer la idea de la adopción. Como si el destino mismo estuviera en su contra. Y María. Fedor descubrió que ella no estaba del todo preparada para dar ese paso. La mujer hablaba a menudo de los genes de los niños de los orfanatos. En su mayoría eran hijos de alcohólicos y personas marginales, dijo la esposa. ¿Qué piensas, qué es más fuerte, los genes o la educación? Fedor le apretó los hombros. No sabía la respuesta a esta pregunta. Y no pensé en esas cosas, para ser honesto. Pero estas preocupaciones y dudas de su esposa le hicieron comprender que María dudaba, que no estaba segura de su decisión común. Y los conocidos a menudo contaban historias terribles sobre sus hijos adoptados. La niña, que a la edad de cuatro años fue acogida en la familia más inteligente, creció como una mujer caminante, a pesar de su perfecta educación. Y el niño adoptado, siendo un adolescente, limpió a los padres adoptivos y escapó de ellos con dirección desconocida. Estas historias nos asustaron y nos hicieron pensar. En general, de alguna manera sucedió que al final Fedor y María se calmaron con el hecho de que tendrían que vivir sus vidas sin nietos. Incluso encontraron ventajas en esta situación. Ni guarderías, ni escuelas, ni sufrimiento por las universidades y las bodas. Puedes hacer lo que quieras, leer libros, viajar, montar una casa como desees, sin tener en cuenta las necesidades de los miembros de la familia. La vida de Fedor y María fue moderada, tranquila y placentera. A ambos les gustaba este ritmo y, claro, les faltaba un niño. Fedor intentó no mostrar sus emociones al respecto. Pero no pudo hacer nada al respecto. Cuando vio a un hombre caminando afuera con su hijo, inmediatamente imaginó cómo sería su propio hijo y qué harían juntos. María también miró a los niños con ojos tristes. Ella sonrió, sonrió, pero también sufrió. Fedor conocía muy bien a su esposa. Él entendió sus sentimientos como propios. Parece que María logró superar el sentimiento de culpa con la ayuda de su marido. Se perdonó a sí misma por lo que le pasó en su juventud. Pero el anhelo por su antiguo sueño persistía. María estaba feliz de cuidar a los hijos de sus numerosos hermanos y hermanas y, a veces, cuidaba de los amigos de sus hijos. Encontró un acercamiento a todos. Convenció a los jóvenes para que se tragaran el almuerzo. Calmó el capricho de la... Y luego estaba esa oscura tarde de octubre, nada buena, lúgubre y fría. Fedor regresó tarde de su aserradero. Llegó tarde. Trabajó en un pedido urgente. Por la mañana todavía hacía mucho calor. El hombre se fue a trabajar con un viento ligero y ya a la hora del almuerzo, de repente, como suele ocurrir en su región, el tiempo empeoró. El cielo estaba cubierto de nubes de plomo. La temperatura bajó bruscamente. Fedor se apresuró a llegar a su casa y probó un té caliente y una deliciosa cena. María regresó de la biblioteca mucho antes que él y logró visitar las habitaciones para preparar algo delicioso. Fedor rodó hacia el fino parabrisas, empapado por la lluvia torrencial, y casi se escapó. El hombre decidió acortar el camino hacia Alexeyevka, pasar por el campo. Es más cómodo en la carretera, pero demasiado lejos. La tierra bajo los pies debido a la lluvia interminable después del almuerzo se convirtió en un desastre de barro. Fedor imaginó cuánto tiempo tendría que lavarse los zapatos después. Aquí está el campo. El hombre se apresuró por el sendero, pisoteado por la hierba alta, pasando por un pequeño bosquecillo. Ni siquiera era un bosquecillo, sino un grupo de abedules de raíces finas que crecían cerca. Y de repente escuchó el llanto de un niño. El hombre se detuvo asombrado. No, esto no puede ser. El niño estuvo solo en el campo casi toda la noche. Y con ese clima, tal vez alguna bestia esté aullando. Fedor escuchó. No, se escuchó el llanto de un niño desde el bosque de abedules. Aquí no puede haber ningún error. Al parecer, allí había un niño muy pequeño. Fedor se acercó al sonido. Muy pronto descubrió su fuente. Cerca del abedul más grueso, apoyado contra su espalda, estaba sentado un niño diminuto. Llevaba una chaqueta sucia, demasiado grande para algo tan pequeño. Mojados a través de pantalones finos de verano, zapatos deportivos, chumazas, asustados y congelados hasta los huesos. El niño se untó la cara con lágrimas. Silenciosamente se dio al miedo y la desesperación hasta que notó a Fedor. Al ver al extraño, el niño inmediatamente se cayó, de alguna manera llegó hasta el final, se puso tenso. Miró al que tenía la sospecha y parecía estar dispuesto a darle una bofetada en cualquier momento. Era un niño muy joven. El corazón de Fedor estaba. Desaliñados, desnudos e incluso. ¿Les puede pasar algo así a unos padres normales? ¿Un niño de una familia normal estará solo en el campo por la noche? Hola, Fedor intentó que su voz sonara lo más suave posible. ¿Cómo te llamas? El hombre no contaba con una respuesta. Sabía que no todos los niños de esta edad pueden hablar. Y este chico también estaba asustado. Pero el bebé inesperadamente habló con tono confiado. Matt Bay y yo. Bueno, hola, Matt Bay. Fedor no pudo contener su sonrisa. El bebé parecía demasiado serio e incluso guerrero en ese momento. ¿Cómo llegaste aquí? El niño era pesado, nada parecido a un niño. ¿Y sabes qué? Fedor se acercó al bebé. Luego te contamos cómo llegaste hasta aquí. Y ahora es necesario que lo lleven a un lugar cálido y seco. ¿No te importa? Te llevaré a mi casa. Te llevaré a casa. Allí hace calor, hay comida deliciosa, ropa seca. Y luego pensaremos en cómo encontrar a tus padres. ¿No están aquí cerca? No, confirmó el bebé. Fedor levantó al niño en sus manos. Resultó ligero como una pluma. El niño temblaba, ya fuera de frío, de miedo excesivo o de todo a la vez. En el camino, Fedor no le preguntó al bebé que le había pasado. Le habló de Alexeyevka, de su mujer, de su casa. El niño escuchaba y a veces hacía algunas preguntas aclaratorias. Matt Bay se relajó, se sintió seguro en los brazos de Fedor. El hombre de repente cedió. Cuenta de que ahora este chico no le era indiferente. Hará todo lo posible para que él, como está ahora, se sienta tranquilo y cómodo. María se sorprendió mucho al ver a su marido con un espósito, pero no hizo ninguna pregunta. Sólo aclaró dónde había encontrado Fedor al bebé. El hombre entregó al bebé en las confiables manos de María. Comprendió que su esposa sabía mejor que él lo que necesitaba el niño. Mientras María estaba ocupada con el niño espósito, lo bañó, le cambió de ropa y le dio de comer. Fedor llamó a la policía del distrito local. ¿Qué más podría hacer en tal caso? Por supuesto, debemos informar a las autoridades del descubrimiento. El policía del distrito apareció sólo una hora más tarde. Estaba ocupado en el pueblo vecino. Tan pronto como fue liberado, fue inmediatamente a ver a Fedor. En ese momento, Matt Bay ya estaba durmiendo bajo una cálida manta en un sofá preparado especialmente para él en la sala de estar. Casi no tuvo tiempo de contar nada sobre su destino. Estaba tan agotado que inmediatamente se quedó dormido. Sin embargo, Matt Bay se lo recordaba constantemente a su hermana pequeña. Dijo que necesitaba ayuda, que tenía mala gente. Para su edad, el niño sorprendentemente hablaba bien. Es una cuestión, dijo el oficial del distrito, escuchando la historia de Fedor. Es extraño, por supuesto. Un niño tan pequeño en el campo sólo por la noche. ¿Qué le pasó? Creo que mañana nos lo dirá, dijo María. Matt Bay habla bien. Y todavía tiene tres años. Quizás tres y medio. ¿Qué nos dirá? ¿Cómo estar con un chico? Hizo la pregunta a Fedor. ¿Qué pasará con él ahora? Bueno, mañana recibiré la ciudad. Se lo llevarán la policía y los servicios de enfermería. Allí lo solucionarán. Este no es mi negocio. ¿Y a dónde lo llevarán? Bueno, ¿cómo, dónde? Al orfanato, por supuesto. Hasta que se aclaren las circunstancias. Y allí, tal vez, sus padres lo encuentren. Si no lo hacen, se quedará en el refugio. No es el primero, no es el último. Pero Fedor no quería que este pequeño entrara al orfanato. Matt Bay estaba tan confiado que lo presionó todo el camino, con tanta esperanza, y miró al adulto que lo salvó, lo sacó cálidamente de una tarde fría y lluviosa. Fedor simplemente no podía traicionarlo. El hombre miró a su esposa. Las palabras de la oficina del distrito tampoco le agradaron. María claramente ya sentía responsabilidad por Matt Bay y no quería delatarlo. Bueno, ¿tal vez Maloy viva con nosotros? Para aclarar las circunstancias, dijo Fedor, mirando a los ojos a la oficina del distrito. ¿Por qué necesitas estas preocupaciones? Ya sabes qué tipo de familia es. ¿Por qué necesitas problemas innecesarios? Es cierto, tengamos mientras el niño se queda, María entró en la conversación. Y así aguantó. La guardería, la policía, esto supone un estrés extra para él. Aún así, se encerrará y no podrá contar nada de lo que le pasó. No está permitido, le tendió la mano al policía del distrito. No eres nadie para él. Por supuesto, puedes intentar contratar a un cuidador, pero esto llevará algún tiempo. Sí, y pueden surgir problemas. Y luego, según el protocolo, la persona encontrada debe yacer en la papelería. ¿Dónde lo están examinando? Me pregunto cuánto estará enfermo. Oh, vamos, déjalo dormir en tu casa. Por la mañana, por la mañana, discúlpeme. Cuando el funcionario del distrito se fue, tuvo lugar una importante conversación entre los cónyuges. Fedor y María discutieron la posibilidad de la adopción de Matt Bay. Ambos inmediatamente se aferraron al chico lindo e inteligente con ojos inteligentes y serios. No estaban asustados por los genes increíblemente malos. No un pasado duro, sino un niño. Los adultos, que siempre han soñado con un niño, querían darle a este pobre niño una infancia feliz, convertirse en su apoyo y apoyo en este enorme mundo. Haré todo lo posible para que me ocupen de él, dijo Fedor. María sonrió y abrazó a su marido. Ya se sentía la madre de Matt Bay. El hombre lo vio y se alegró. En ese momento pensó que superarían todos los obstáculos, todas las barreras burocráticas, formarían los documentos necesarios y Matt Bay se convertiría en su hijo oficial. El destino mismo les envió este niño. Entonces Fedor y María se sentaron durante mucho tiempo cerca del sofá con Matt Bay dormido y sonrieron. Este chico, incluso se parecía a ellos, a los dos. Como si realmente fuera el hijo de María y Fedor. El flaco compartió sus impresiones con el marido de María. La piel y los huesos estaban hambrientos, el pobre, y la ropa que llevaba estaba vieja, sucia, rota. Estaba claro que había sufrido en vida. Pero está bien. Ahora todo le irá bien, dijo Fedor. Esa noche los maridos no pudieron conciliar el sueño. Hablaron, discutieron el futuro, hicieron planes, pensaron en las más diferentes formas de desarrollar los acontecimientos. Lo que más les preocupaba era si el niño tenía padres. Después de todo, si tiene una madre o un padre que no está dispuesto a renunciar al bebé, pueden surgir problemas con el parto. María le aseguró que no era amado. No se parece a su amado hijo. La ropa estaba rota, el descuido general. Lo único es que cuando lo estaba bañando encontré una cosa que me sorprendió. ¿Qué es? Fedor estaba preocupado. En el cuello de Matt Bay había un medallón. Barato, muy barato. Se venden en kioscos con periódicos de la ciudad. Una cadena de metal con medio corazón. Y ahí está rayado algo con la letra A. Pero es poco probable que Matt Bay lo haya hecho, es bastante pequeño. No tendría fuerza si apenas conoce las letras. Bueno, ¿qué tiene de extraño? Fedor no lo entendió. Bueno, el bebé está todo sucio, desgarrado, y aquí hay un accesorio como si alguien ya lo hubiera cuidado, le hubiera regalado esta decoración, una especie de inconveniencia. ¿Dónde está este medallón? Lo dejó en el baño, en el armario, por si no se perdía. Mientras Matt Bay estará en el hospital, acostado o en un refugio. Los documentos para la adopción no son algo fácil de hacer, y este medallón, siento que significa mucho para el bebé. Necesito hablar con el mañana, hasta que se lo lleven. ¿Quizás cuente más sobre sí mismo? La mañana empezó con el aroma de las tortitas de la cocina. María hizo lo mejor que pudo. Decidió prepararle un delicioso desayuno a Matt Bay. El bebé lo agradeció. Hacía panqueques con crema agria y light, y constantemente pedía más. El pobre tenía hambre. Después del desayuno, María le preguntó cuidadosamente al niño sobre el medallón. Él dijo, lo tienes, dijo el niño. Y tenía miedo de que se perdiera. Arisa me lo dio. Ella raspó su carta allí, con un clavo, dijo. No quiero olvidarla. ¿Quién es Arisa? Ella es mi hermana, dijo Matt Bay, mojando otra tortita en mermelada. Y entonces, el rostro feliz de la pequeña se vio repentinamente distorsionado por una mueca triste. Arisa no se encuentra bien ahora. La golpean y la hacen pedir dinero. El niño volvió a hablar de la hermana desaparecida. ¿Quién le gana? María intentó hablar con calma, para no asustar al pequeño narrador. Es todo un bebé, al fin y al cabo apenas aprendió a hablar. Tienes que comportarte con suavidad, calma y cuidado con él. Bueno, esta gente. Nuestra madre nos entregó a ellos. La historia ya ha adquirido algún tipo de tinte criminal. Le dieron una paliza a esta gente. Ya casi me voy. Le diré a Riz que no trae mucho dinero. Y simplemente me regañaron. Dijeron que no era necesario. ¿Dónde están? ¿Dónde está esta gente? No sé. El pequeño rápidamente aplaudió, sus labios temblaron. Las lágrimas rodaron por sus ojos. No sé dónde están. No sé. No sé dónde está Arisa. La encontrarás, ¿verdad? Nos esforzaremos mucho, dijo Fedor. La historia se prolongó de manera extraña. Madre, que entregó a sus hijos a unas personas extrañas, hermana desaparecida. Y Matt Paye, todavía es muy pequeño. El bebé no puede decir claramente qué le pasó. Pronto la policía llegó a la casa. Con ellos estaban dos mujeres, un miembro del personal de la residencia de ancianos y un psicólogo infantil. Para entonces, María y Fedor ya habían hablado con Matt Paye sobre lo que sucedería a continuación. Explicaron que por un tiempo el bebé tendrá que permanecer en el hospital, pero lo visitarán todos los días. Matt Paye estaba un poco asustado, se notaba. Pero cuando el bebé se dio cuenta de que volvería aquí, a esta casa, a esta gente, se puso muy feliz, incluso en sus manos aplaudió. María le dijo a la policía y al psicólogo que logró averiguarlo gracias a Matt Paye. Le prometieron que arreglarían todo. Le entregaron una lista de documentos a recolectar para la instalación del centro asistencial. Y luego se llevaron a Matt Paye. Fedor y María lo llevaron al auto. El niño agitó la mano por la ventanilla hasta que el coche dio la vuelta. Su corazón latía con fuerza, no podía soportarlo más, admitió María, cuando se quedaron a solas con Fedor. El hombre sintió, sentía lo mismo. Era difícil ver cómo les estaban quitando un bebé frágil y conmovedor. Fedor y María cumplieron su promesa. Visitaban el hospital de Matt Paye todos los días, donde llevaron al bebé para que lo examinaran. Al chico le gustó estar allí. Dijo que estaba bien alimentado, que lo cuidaban bien y que se le permitía jugar con otros niños. Matt Paye ya no parecía un chumás, sino un niño pequeño que se portaba muy bien. Parecía estar completamente satisfecho con la vida. El niño esperaba impaciente que Fedor y María pudieran llevárselo. Planeó una nueva vida. Preguntó a los padres adoptivos sobre su hogar y su vida. Era muy reflexivo y consciente para su corta edad. Y Matt Paye también preguntaba cada vez a Fedor y María sobre su hermana. —¿Están buscando a Harina? Con esperanza, miró a los ojos de los adultos. María y Fedor miraron a su alrededor confundidos. Ya sabían que el bebé realmente tenía una hermana. ¿O era ella? Ahora conocían mucho mejor la historia de Matt Paye. La policía logró descubrir que Matt Paye nació en un pueblo sordo ubicado a casi cientos de kilómetros de Alexe Epka. El pueblo casi desapareció. Solo quedaban unas pocas docenas de casas. Ancianos y elementos marginales que no podrían identificarse en ningún lugar más animado. La madre de Matt Paye era una alcohólica anciana. Piel oscura y ondulada, rostro hinchado, cabello gris líquido. Una mujer alta y naturalmente delgada con una mirada malvada. Fedor la vio. La policía del distrito lo llevó al pueblo para mostrarle al hombre cuyo hijo quería tener. Mira, mira la herencia. Y piénselo de nuevo con atención. ¿Y Fedor? ¿Qué pensar de él? Hace tiempo que decidieron con María. Matt Paye no se parecía a su madre ni en apariencia ni en comportamiento. Sí, aunque fueran iguales, Matt Paye es Matt Paye, su querido hijo. La discusión sobre el tema de su adopción no cabía. Esta mujer tuvo muchos hijos. Dos murieron. Uno murió por neumonía y el otro por un accidente. La hija mayor, tan pronto como recibió su pasaporte, partió con rumbo desconocido y comenzó una nueva vida. Quedaron dos jóvenes más. Harina, de ocho años, y Matt Paye, de tres. El bebé, esa noche, cuando Fedor lo encontró en el campo, afirmó que su madre se los había regalado a unas personas. Pero la mujer, que había estado cuidando al niño, estaba segura de que no era así. Sí, miente, convenció a los visitantes con voz ronca. ¿O está confuso? Es pequeño, mi amado hijo. Todo esto es un anillo, por lo que está vacío. Mala sangre, cabeza inquieta. Fue ella quien se escapó de casa y por alguna razón atrajo a Maloba con ella. La madre Matt Paye ya afirmó que sus hijos simplemente se escaparon de casa. Al mirar la casa, la mujer que había caído en ella creyó fácilmente. Un techo con goteras, lleno de basura, habitaciones estrechas, suciedad por todos lados, desiertos, montañas de latas de cerveza y botellas vacías. El olor en la casa era tal que Fedor no pudo soportarlo por mucho tiempo. Saltó al porche a fumar. Matt Paye dijo que su madre se los regaló a algunas personas. Creo que los golpearon y los obligaron a suplicar clemencia. Entiendes la evidencia, dijo el representante de las autoridades. Nadie tomará en serio la evidencia de un niño de tres años. Y su madre es una versión completamente diferente. No temas, seguro que no le darán al niño. Incluso el hecho de que los niños se hayan escapado ya es motivo de mucha atención por parte de los cuidadores. Ya han visto a la madre de familia y estas pésimas condiciones de vivienda. Los documentos para la privación de la patria potestad de esta señora están casi listos. Se enoja cuando se da cuenta de que ha perdido los útiles de sus hijos. Después de todo, ella bebe de ellos. Matt Paye pregunta todo el tiempo por su hermana, pide encontrarla. Asegura que Harina está en peligro. Por supuesto, en peligro, el jefe de la oficina del distrito tembló. Ahora la chica es una. Cada uno tiene destinos diferentes, cada uno tiene el suyo. El hermano tuvo suerte, entró en una buena familia. Y la hermana es ahora un viento libre. Quizás el destino de la madre se repita. ¿Quién sabe cómo le irá? Matt Paye pasó aproximadamente un mes en el hospital y luego casi el mismo mes en el orfanato. El cuidado del bebé, la privación de los derechos biológicos de la madre. Todo esto resultó ser una cuestión de corto plazo. El rastrillo de papel estuvo estirado durante medio año. Afortunadamente, la oficina del distrito conectó sus conexiones y Matt Paye fue entregado a Fedor y María antes, cerrando los ojos ante algunas formalidades. Todos entendieron que sería mejor para el niño. Matt Paye, al encontrarse en una familia amorosa, floreció. Muy rápidamente dejó de recordar la delgada. Se convirtió en un niño curioso y fuerte. María estaba encantada de sumergirse en la maternidad tan esperada. Podía jugar con Matt Paye en un cubo y en una máquina durante horas, leerle libros, hacer mucho con él, aprender a escribir, leer y contar. Para sorpresa de Fedor, este pequeño estaba literalmente sobre la marcha. El bebé fue internado en el jardín de infancia. Matt Paye se acostumbró rápidamente al orfanato e incluso... Allí el niño tenía amigos. Por las noches, Fedor y María, sonriendo, escuchaban historias de la feliz vida en el jardín de infancia de su hijo adoptivo. Una vez, Fedor, mientras soñaba, llevó a su hijo a pescar. Incluso le compró una caña de pescar, pequeña, para niños. El bebé rápidamente se aburrió de sentarse junto al agua y mirar nadar. Encontró actividades más interesantes para él. Construyó un estanque con piedras y arena, luego arrojó piedras al lago, tratando de llegar a la orilla opuesta. Entonces, de repente, empezó a contarle a su padre los cuentos de hadas que María le leía antes de acostarse. Fedor sonrió. La sociedad del chico inteligente no le molestaba, sino todo lo contrario. Fue agradable pasar tiempo con mi hijo, conocernos mejor. Quería criar a Matt Paye de manera inteligente, fuerte y amable. Y para eso hay que poner mucho en el niño. Fedor lo entendió perfectamente. Matt Paye, este hombrecito diminuto y pensativo, cambió a Fedor, abrió en él nuevas caras, le dio fuerza y energía que parecían surgir de la nada. El niño pintó la vida de su esposa con nuevos colores. Los hizo aún más queridos y felices. Fedor estaba dispuesto a todo para darle a su hijo una infancia cálida y alegre. Le compró juguetes en la ciudad, lo llevó al parque de diversiones y llevó al bebé a la cafetería infantil. María hizo mucho por la felicidad de Matt Paye. El niño ya había soportado su pequeña vida. La esposa quería calentarlo. Para asegurarse de que Matt Paye ya no se sintiera perturbado por recuerdos pesados. Pero estos recuerdos todavía perturbaban al niño. La mayor parte del tiempo Matt Paye estaba de buen humor. Su voz sonó en la casa como una campana. A menudo, en las habitaciones, el niño se reía a carcajadas. Podía reírse de cualquier cosa. Pero a veces, sucedió algo que hizo que Matt Paye recordara el pasado. Y entonces, una sombra gris recorrió su lindo rostro. El niño inmediatamente creció un poco. Sí, ¿qué hay más viejo allí? Por un momento se convirtió en un viejecito. En sus ojos apareció tristeza o miedo. Si Fedor se dio cuenta de esto, inmediatamente presionó a Matt Paye contra sí mismo. Decir algo tranquilizador o, si lograba ponerse en movimiento, distraía al niño con un chiste o algún tipo de cuento. María intentó comportarse igual de bien. Ambos cónyuges entendieron. Antes de llegar hasta ellos, el niño vivió algo terrible. Ni siquiera pudo contarle sobre ese periodo de su vida. Supuestamente la madre se lo dio a extraños que no los trataron bien. Parece que más tarde estos malos adultos dejaron en paz a Matt Paye. Lo dejaron en el camino del pueblo y se llevaron a Irina con ellos. Pero, en realidad, nadie sabía cómo estaba allí. Matt Paye era todavía muy joven para contarlo todo. Simplemente no podía pensar en lo que le pasó debido a su edad. El testimonio del bebé fue decididamente desmentido por las palabras de su madre. Aseguró que no entregaría a nadie a su hija y a su hijo. Simplemente se escaparon de casa. Por cierto, esta mujer ni siquiera intentó evitar la privación de la patria potestad. Aunque el centro de enfermería le dio una oportunidad. Tenía que poner la casa en orden y conseguir un trabajo. Pero madre Matt Paye no pudo realizar tales hazañas. María tenía miedo de que su madre biológica le impidiera tenerlo. Ahora deja que el polvo le entre en los ojos, pretendiendo ser una buena madre por el momento. Se la entregarán a Matt Paye. Compartió sus temores con su esposo María. Pero no pasará mucho tiempo antes de que ella se vaya y el niño volverá a estar en condiciones peligrosas. Pero Fedor ni siquiera lo dudó. A la madre de Matt Paye nada le saldrá bien, aunque lo intente. María no la vio, no vio la casa en la que esta mujer vivía y criaba a sus hijos. Esa gente ya no se levanta. Y probablemente no quieran eso. Entonces, a pesar de los temores de María, Matt Paye pronto se convirtió oficialmente en su hijo. Pero los pequeños a veces sufrían sueños terribles y recuerdos pesados. Estaba oscureciendo su ahora tan acomodada y feliz infancia. Fedor y María intentaron ayudar al niño. Lo llevaron al psicólogo infantil para una sesión. El especialista experimentado trabajó con numerosas lesiones de niños. Según él, las perspectivas del niño eran bastante buenas. Tales pronósticos no podían dejar de agradar. Y, sin embargo, Fedor descubrió que sería muy difícil deshacerse del pasado de Matt Paye, porque el niño estaba muy triste por la pérdida de su hermana. A la mismísima harina, quien al parecer ya no podía quedarse en casa con su madre borracha, y se escapó con su hermano pequeño, hacia donde miraban sus ojos. A juzgar por las historias de Matt Paye, esta misma niña era la única persona que se preocupaba por él, el bebé. Harina alimentó a su hermano menor, le contó cuentos de hadas e historias interesantes. Caminaron juntos por el bosque y junto al río. Dormían juntas, girando la cabeza en un rincón de la habitación, vestidas con un viejo abrigo de abuela. Harina protegía a Matt Paye de la madre borracha y de sus invitados. En la memoria del niño se conservan momentos terribles. Un hombre alto y corpulento, riéndose, intentó encenderle un cigarrillo. El resto de adultos, aparentemente, también encontró divertida esta idea. Apoyaron al bastardo con una risa amistosa. Harina, como un poco de furia, voló hacia este hombre. Parece que ella le mordió fuerte en la mano. Más tarde la golpearon por ello, pero la niña le quitó la molestia a su hermano menor. Matt Paye lo contó como si recordara cada detalle de la terrible escena. El hermano menor estaba muy apegado a Harina. A menudo recordaba a su hermana y constantemente les pedía a Fedor y María que encontraran a la niña con sus padres. Estarían encantados de ayudar a su hijo, pero ¿qué podrían hacer? Fedor, por supuesto, fue a la comisaría y informó al oficial sobre la desaparición del niño. Incluso presentó una declaración, pero no fue aceptada. Dijeron que no era amigo de Harina, por lo que no sería posible iniciar el caso con sus palabras. El hombre no se detuvo ahí. Fue con la madre de Harina y la llevó a la estación. Obligó a esta mujer que siempre estaba borracha a escribir una declaración sobre su hija desaparecida. Por supuesto, tuvo que pagar bien. Pero el caso estaba cerrado. Harina ahora figuraba oficialmente en la búsqueda. Solo, ¿cuál es el punto de eso? Fedor comprendió que el caso no tenía remedio. La niña que huyó de su madre ahora podría estar en cualquier lugar. La madre biológica ni siquiera pudo proporcionar a la investigación una fotografía de su propio hijo. Parece que la idea de fotografiar a una hija nunca se le pasó por la cabeza. Así que nadie sabía siquiera a quién buscar. No lograron identificar a todas las niñas de la edad T, encontradas en las calles de numerosas ciudades de Rusia. Y Matt Bell estaba esperando. Esperaba y creía que eventualmente encontrarían a Harina. Ella también me está buscando, lo sé, dijo la bebé de sus padres. Cuando encuentren a Harina, te la llevarás también, ¿verdad? Por supuesto que lo haremos, prometió María. Tendremos un hijo y una hija. Fyodor y María estaban realmente dispuestos a adoptar otro niño. ¿Pero dónde está esa Harina? ¿Dónde está la chica? ¿Qué le está pasando a ella ahora? Demasiadas preguntas y ninguna respuesta. Y, sin embargo, su pequeña familia, formada por tres personas, podría considerarse feliz. Junto con Matt Bell, la alegría se instaló en la casa de María y Fedor. Así que ahora, habiendo llevado a Matt Bell al jardín de infancia, Fedor se puso a trabajar y sonrió. Ya anticipaba que. Por la noche su hijo estaría encantado con su sorpresa. Junto con su colega, el abuelo de sus cinco nietos, Fedor construyó para su hijo un aparcamiento de varios pisos para coches de juguete. Quedan unos cuantos trazos y el maravilloso juguete está listo. Hoy Fedor se lo llevará a casa y se lo dará a Matt Bell. Y María se alegrará. Ella dijo hace mucho tiempo que era hora de comprar una caja separada para los autos, de lo contrario, siempre estarían esparcidos por toda la habitación. Y luego estaba esta solución original. La jornada laboral de Fedor transcurrió tranquilamente. Terminó varios pedidos urgentes y empezó un nuevo trabajo. Logró cubrir el estacionamiento de juguetes con barniz. Lo hizo hasta el almuerzo, para que al anochecer el juguete se hubiera secado y estuviera listo para usar. El hombre no podía esperar para complacer a Matt Bell con una sorpresa tan original. Un perro local llamado Kubek vivía en un aserradero. Nadie sabía por qué el animal recibió ese apodo. Kubek y Kubek. Era un tipo muy inteligente, amable, fiel y comprensivo. Percibió el estado de ánimo de los trabajadores e incluso trató de apoyarlos a su manera en las situaciones difíciles. Corrió, se llevó la cara a la palma de la mano y meneó la cola. Que no pudo evitar sonreír. Todos amaban al perro, lo alimentaban, por supuesto, compartieron un generoso almuerzo con el cubo, alguien incluso le compró golosinas para perros a propósito. Cuando un amigo de cuatro patas estaba cerca, de alguna manera era más divertido en el alma. El cubo a menudo iba acompañado del trabajador, caminaba solo y pintaba la calle con sus amigos de dos piernas. A veces incluso iba con gente a Alexeyevka. Allí conocieron y amaron a Kubek. Sin embargo, en las noches frías y lentas, Kubek intentaba sentarse en el aserradero. El viejo ya era un perro, por lo que prefería lo cálido y acogedor como aventura. Pero ese día, a pesar del mal tiempo, Kubek fue a despedir a Fedor. El perro parecía sentir que muy pronto necesitaría su ayuda. —Ah, Kubek, ¿estás conmigo? Sonrió a su amigo y notó que aserraba la puerta. El perro agitó la cola y con confianza frotó su cara contra la mano del hombre. Así que siguieron el camino del pueblo que conducía a Alexeyevka. Un hombre con un coche de juguete en las manos y un perro viejo. Por la tarde hizo más frío. Fedor tenía dolor de garganta. El hombre pronto caminó vigorosamente. Kubek, que estaba sembrando cerca, se escapó hacia un lado, oliendo un olor interesante. Fyodor hablaba con él, con Kubek. Casi todo el mundo hacía lo mismo con el acerrín. Kubek conocía todos los secretos, todos los secretos del trabajador. —¡Qué psicoterapeuta de cuatro patas! —Simplemente un oyente ideal. Nunca interrumpirá, no se lo transmitirá a nadie más. Un camarada fiel. Fyodor caminaba por el lugar donde una vez encontró a Matt Bay. No muy cerca, no al otro lado del campo, a lo largo de la carretera. Pero desde aquí se podía ver claramente el camino por donde el hombre descubrió al asustado bebé congelado. Oh, hombre, ha pasado casi un año. Matt Bay se hizo más fuerte, se hizo mayor y ahora tiene una vida completamente diferente. La carretera iba en dirección contraria y el aterrizaje se retrasó. Los árboles lucían muy espectaculares bajo los rayos del sol poniente. Hojas de otoño brillantes. Esta belleza siempre ha encantado a Fyodor. Pudo admirar los elegantes árboles durante mucho tiempo. Afortunadamente, su camino apenas los pasó. Detrás del rellano se extendía un desierto. Era un enorme campo de fútbol para los chicos locales. Cuando era niño, el propio Fyodor participó en batallas deportivas. Ha pasado el tiempo y nada ha cambiado. Los vecinos siguen jugando al fútbol aquí. Un poco más y Matt Bay se unirá a ellos. Al pensarlo, Fyodor no pudo contener su sonrisa. Es tan lindo sentirse padre. Por supuesto, la preocupación ha aumentado. La paternidad es una gran responsabilidad. Pero la mayor parte de los problemas que tuvieron María y Fyodor fueron sólo de alegría. Lo único que le molestaba era la incapacidad de hacer completamente feliz a su propio hijo. El bebé sueña con un encuentro imposible con su hermana. Para Fyodor fue doloroso darse cuenta de que este es el deseo que Matt Bay debe cumplir con su esposa. De repente, un cubo saltó del arbusto. Fyodor notó de inmediato que algo andaba mal con su compañero. El perro parecía demasiado emocionado, emocionado. Quizás sintió alguna bestia. Kubik saltó alrededor de Fyodor, silbó, silbó con la cola con todas sus fuerzas. Claramente se estaba llamando a sí mismo, en algún lugar en dirección al campo de fútbol. ¿Por qué te sorprende, Fyodor? ¿Quieres mostrarme algo? No iré, hace frío y ya es tarde. Pero Kubik insistió. Claramente le dio a Fyodor el entendimiento de que debía ir tras él. El perro incluso agarró la mano del hombre con los dientes dentro de la chaqueta y lo arrastró hacia el desierto. Bueno, bien, dijo Fyodor, ahora no te escaparás de mí. Fyodor caminó por el estrecho bosque y salió al campo de fútbol. El perro lo empujó hacia la pendiente, hacia el río que discurría en la parte inferior. Bueno, ¿qué eres? ¿Quieres nadar con tanto frío? Fyodor quedó sorprendido por la noticia. El cubo ya corría hacia el río, girando de un lado a otro para comprobar si alguna persona lo seguía. Fyodor, por supuesto, caminaba. Ya tenía curiosidad por saber por qué estaba tan emocionado este cubo. Cuando estuvo al borde de la pendiente, el hombre instantáneamente. O tal vez incluso. No, incluso daba miedo imaginarlo. Kubik se preocupaba por la niña, se movía sobre sus patas, se escondía y pedía. Periódicamente empujaba la mano de la niña con la nariz. Parecía estar intentando despertarla, haciéndola sentir. Fyodor bajó corriendo. Salió del aparcamiento allí, en lo alto de la cuesta. Ya no era un juguete. El hombre se dio cuenta de que este bebé de alguna manera terminó en el río. Pero el cubo, al parecer, acababa de sacarlo de allí. Las huellas características eran visibles en la orilla. Fedor corrió hacia la niña, la tomó por los hombros, la sacudió levemente, convencido con alivio de que el bebé estaba vivo. Pero la muchacha estaba fría como el hielo. Sería incluso mejor nadar en el agua a una temperatura tan baja. Fedor se quitó la chaqueta, le dio la vuelta a la muchacha y corrió con su precioso cuchillo hacia Alexeyevka. El fiel Kubik lo escoltaba por el resto del camino. Fyodor no corrió a su casa. Llamó a la primera calle de la casa. La niña necesitaba entrar en calor lo antes posible. Fyodor señaló que la factura estaba actualizada. Un poco más tarde, el médico le diría que así era. Era la casa de Petrovna, la anciana solitaria. Por supuesto, dejó entrar a Fyodor. Ella estaba tan enojada con su historia que trajo ropa seca y abrigada y corrió hacia sus vecinos para llamar a una ambulancia. El teléfono de Petrovna llevaba dos días apagado. Fedor se quedó solo con un niño sin sentido. La niña tuvo que cambiarse de ropa. Su ropa estaba empapada hasta el final, solo profundizaron el enfriamiento. No fue muy fácil hacer frente a esta tarea. La niña parecía una muñeca indefensa, pesada y arrugada. Pero cuando Fyodor finalmente logró quitarle el abrigo viejo y gastado a la niña, la bebé abrió los ojos. Al ver al extraño, al principio se asustó. No tengas miedo, se apresuró Fyodor. Te caíste al río, mi perro te salvó. Ahora necesitas cambiarte de ropa para no congelarte por completo. La niña quería decir algo, pero al parecer no encontraba fuerzas. Entonces ella simplemente sintió. Pero el hecho de que el niño recobrara la conciencia ya era agradable. Y ahora la niña al menos podía participar en su propio cambio de ropa, lo que facilitó la tarea. Cuando el bebé se quitó el suéter sucio que le cubría la cabeza, Fedor notó algo en su cuello. Medallón. Medio corazón en una cadena de metal barata. En la superficie, la decoración no logró rayar la letra M. En casa de Matt Bay. Fedor recordaba muy bien el medallón de su hijo. El bebé lo llevaba sin quitárselo. Una vez se rompió una cadena en el jardín de infancia y se perdió la mitad del corazón. Fue una verdadera tragedia para Matt Bay. Y entonces Fedor entendió bien a su hijo. El hombre ni siquiera pensó que el niño se pondría histérico en un lugar vacío o sería un poco bromista. Sabía que este medallón significaba mucho para el bebé. Nani encontró el colgante durante la limpieza del grupo. Se lo devolvió a su feliz Matt Bay. Y luego Fedor usó unos alicates para reparar la cadena. El medallón volvió a ser el mismo que antes. ¿Y ahora? Ahora Fedor vio exactamente la misma mitad del corazón en la misma cadena de esta chica. ¿Y la letra M en serio? No, esas coincidencias simplemente no ocurren. ¿Y tú eres harina? Le preguntó Fedor a la chica. Ella lo miró sorprendida y asintió. Obstinadamente. Ella aún no podía hablar, pero Fedor ya lo entendía todo. Se quedó como un trueno, asombrado, tratando de darse cuenta de lo que estaba pasando. Pronto la casa se llenó de gente, vecinos curiosos y la propia Petrovna. Estaban molestando a la niña, haciéndole preguntas. La bebé estaba confundida, aplaudía y guardaba silencio. Probablemente estaba en estado de shock. Fue golpeada por una gran multitud, a pesar de que la gente amable envolvió a la niña como si fuera repollo en mantas calientes. Apareció el policía del distrito. Bueno, Fedor, este año batiste todos los récords. Lo encontrarás de nuevo. El hombre solo asintió brevemente. Y entonces llegó la ambulancia. Fedor llamó para ir al hospital con la niña. Pidió a los vecinos que le contaran a María lo sucedido, para que ella no se preocupara, y se subió al auto, donde un minuto antes habían cargado a harina en la camilla. Todo estará bien. El hombre calmó a la niña en el camino. Ella lo miró con ojos confiados y como si quisiera preguntar algo. Pero su voz aún no ha vuelto a ella. Enviado a la unidad de cuidados intensivos. La niña todavía sufría el resfriado más fuerte. Ya se encontraban policías, que fueron avisados por la ambulancia. Le hicieron a Fedor algunas preguntas sobre cómo encontró a la niña. Tomaron su número de teléfono y anotaron la dirección. Una vez completados los trámites, Fedor encontró al médico de la niña. Para él era importante saber cómo estaba harina. ¿Qué tan mal resultó herida? El estado es estable, no hay peligro para la vida, respondió el hombre de túnica blanca. El niño ha pasado por estrés, está claro. Estará en observación unos días y luego la trasladaremos a una residencia de ancianos. ¿Puedo visitarla mañana? Preguntó Fedor. Necesitaba asegurarse de que esta chica fuera la hermana de Mapé. El medallón es. Por supuesto, las pruebas son contundentes, pero el hombre quería hablar con el niño para saberlo todo con seguridad. Por supuesto que puedes. El horario de visita se especifica en la inscripción. Por la noche, mientras Mapé dormía, Fedor le contó a María los detalles de la historia. Contó sus conjeturas, describió el medallón de la niña. Mañana voy contigo, dijo decididamente la mujer. Al día siguiente, Fedor y María fueron al hospital. Trajeron algo de comida, fruta, chocolate y tartas caseras. La enfermera los llevó a la habitación de Karina. La niña todavía estaba demasiado débil para bajar ella misma hasta ellos. La bebé reconoció inmediatamente a Fedor, el hombre que la salvó. Ella le sonrió y asintió con la cabeza. El hombre se puso tenso. ¿Cómo se comunicarán entonces? Pero Harina inmediatamente despejó sus dudas. —¡Hola! —dijo, mirando a los visitantes. —Muchas gracias por salvarme. —¿Te acuerdas? —¿Recuerdas lo que te pasó? Fedor aclaró cuidadosamente, sentándose al lado de la cama de un pequeño paciente. —Lo recuerdo —suspiró Harina. Estaba muy cansado. Y allí la orilla era alta y empinada. Mi cabeza daba vueltas, pero caí directo al agua. Al principio hacía mucho frío y luego viceversa, como si hiciera calor. Harina me contó cómo intentó salir. Pero estaba agotada por el largo camino, por el hambre y la niña nunca sabía nadar. Y aún así, Harina estaba luchando, tratando de sobrevivir a cualquier precio. El lugar estaba desierto, tranquilo, no había nadie alrededor. Se sumergió en el agua y volvió a sumergirse en la superficie, codiciosa, agarrando aire con la boca. El corazón latía locamente, los oídos hacían ruido. La niña estaba presa del pánico y la desesperación. Y cuando Harina ya había decidido que todo, no había salvación y no habría salvación, un perro enorme acudió a ella en busca de ayuda. De repente nadó hacia mí. Ni siquiera vi de dónde venía. La niña compartió sus impresiones. Me dio la espalda, me aferré a su largo pelaje y él me sacó, me llevó a la orilla. Harina ni siquiera podía alegrarse de su salvación. Inmediatamente perdió el conocimiento por el estrés, el frío, la debilidad general. Si tan solo hubiera estado tirada en la orilla, mojada, fría, definitivamente no habría sobrevivido. Pero Kubik hizo lo mejor que pudo aquí. Fedor. El perro entendía bien al niño, si no lo llevaba al calor. E hizo todo lo posible para salvar a la niña. Así le sonrió el cubo a María. El perro es inteligente, qué asombroso. Su nombre es Cube, la niña quedó impactada. Nombre gracioso. Cubo, confirmó Fedor. Vive en nuestro aserradero. Me atrajó hacia ti con tanta fuerza que pensé que me arrancaría la mano. Lo intenté. Y tú, Harina volvió su mirada hacia Fedor, ¿cómo supiste que mi nombre era Harina? ¿Me conoces? Fedor y María miraron hacia arriba. Comenzó la parte más responsable y seria de la conversación. Verás, pensó el hombre, captando las palabras. Creo que conozco a una persona que te conoce. Pero puedo estar equivocado. Harina, ¿tienes un hermano pequeño? Preguntó María, sosteniendo a la niña en su mano. Harina asintió lentamente. Un destello de esperanza brilló en sus ojos. Fedor señaló que la niña tenía miedo de equivocarse, al igual que él. Tenía miedo de descubrir que toda esta situación era sólo una asombrosa coincidencia. Tengo un hermano. Lo estaba buscando junto al río. Lo echaron del auto en algún lugar de ese lugar. Esperaba encontrar al menos algunos rastros. Hermano, ¿te llamas Matt Bay? Fedor tenía miedo de escuchar la respuesta, pero ¿y si no? Matt Bay. Las lágrimas aparecieron en los ojos de Harina. María casi lloró y Fedor estaba listo para bailar en la habitación. En realidad es Harina, la hermana de Matt Bay. No puede haber ningún error ahora. Mira, había tal adorno en el cuello del niño cuando lo encontramos. María ya estaba arrastrando el medallón de Matt Bay hacia la niña. Fui yo quien compró estas esposas. Harina tocó el medallón que colgaba de su cuello. Por el dinero que me dio esa gente amable. Compré los mismos a propósito. Y rasqué estas letras con un clavo, dándome cuenta de que pronto nos separaríamos y quería que Matt Bay no me olvidara. Era tan pequeño. A menudo se olvidan de todo. Pero Matt Bay no lo olvidó. Sonrió la niña. Te lo dice constantemente. Sobre su hermana mayor, Harina. Te estábamos buscando. Pero casi no había esperanza. Y te encontraste a ti mismo. Es asombroso. Matt Bay, ¿qué te pasa? ¿Está todo bien con él? Dijo Fyodor con un suspiro. El aliento de alivio salió del pecho de Harina. ¡Qué alegría! No he cambiado de opinión. A un bebé así le podría pasar cualquier cosa. Tuvo suerte de que lo encontraras. Cuéntame, ¿qué te pasó? María preguntó. ¿Dónde has estado durante casi un año? ¿Cómo terminaste aquí? Te lo diré, por supuesto, suspiró Harina. Por la mañana le contó esta historia a la policía. Ahora a ti. Si ahora te resulta difícil hablar, no lo hagas. María acarició a Irina en el hombro. Luego, cuando descanses, lo contarás todo, si quieres. No, quiero que sepas que es muy importante. Y la niña comenzó la historia. Fyodor y María escucharon sin interrumpir. Sólo de vez en cuando un suspiro de sorpresa brotaba del pecho de la mujer. Fyodor estaba tranquilo, sólo apretaba los puños con fuerza en los momentos más difíciles de la historia. Sí, muchos problemas recayeron sobre esta niña. La vida en una casa medio en ruinas con una madre que bebe constantemente no es azúcar. Hambre, frío, ruido constante y estruendo de invitados borrachos. La madre biológica no hizo nada por los niños. Y su madre nunca se atrevió a enviarla a la escuela. ¿Y quién la enviaría a la escuela? La escuela estaba ubicada en el pueblo vecino. Con el tiempo, su comportamiento no hizo más que empeorar. Ella ya había perdido su apariencia humana. Si no fuera por la anciana solitaria, Irina y Matvei podrían haber muerto de hambre. Pero la anciana a menudo le llevaba a sus hijos. Les contó cuentos de hadas. Un viejo vecino incluso le enseñó a leer el orín. Qué chica tan inteligente eres, era la anciana. Deberías ir a la escuela, allí serías una gran niña. Es una pena que tu madre sea tan descarada. Dios le dio tal tesoro, a ti y a tu querido hermano. Ella no aprecia un regalo del destino. Pero nunca tuve hijos. ¡Qué injusticia! Y luego la anciana murió y la vida de los niños quedó completamente sin vida. Irina pensó mucho en huir de casa. Quedarse con su madre y sus invitados era simplemente peligroso. Estas personas a veces se burlaban de ellos, los obligaban a limpiar la suciedad y las botellas, los golpeaban, los llamaban simplemente por diversión, hasta hacerlos llorar. Harina. Entendió que todo esto no terminaría bien. Pero fue aterrador irse. ¿A dónde? Además, estaba octubre en el patio. Pronto hará frío y es imposible sobrevivir en la calle con mi hermano pequeño. Harina decidió esperar hasta el verano y luego huir. Incluso tenía un plan. Llegar a la ciudad y pedir una casa para niños. La niña tenía una idea confusa de que se trataba de una institución, un orfanato. Pero supuso que allí, con Matt Bay, sería mejor que en casa. Pero todo resultó diferente. Invitados y extraños comenzaron a visitar a su madre. Extraño, aterrador. Harina nunca los había visto antes. Probablemente eran de la ciudad o de un pueblo lejano. Un hombre y una mujer, vestidos con estilo y caro. Junto a su madre y compañía, nunca bebían, pero les ofrecían generosamente una bebida y un refrigerio, por lo que siempre fueron invitados bienvenidos en la casa. Harina estaba asustada por la forma en que la miraban a ella y a Matt Bay. Con cuidado, de cerca, estudiando. La mujer a veces intentaba hablar con los niños, con voz suave y una sonrisa poco sincera en los labios. Harina respondió brevemente, se alejó rápidamente de ella y se llevó a su hermano. Estos invitados parecían demasiado sospechosos. La niña les tenía mucho más miedo que a otras amigas de su madre. Aunque estos extraños nunca los regañaron y, además, no los golpearon. Al contrario, también les llevaban dulces. El pequeño Matt Bay estaba feliz de recibir golosinas de extraños. Para él, el chocolate era un verdadero tesoro y una gran rareza. Para Irina también, pero ella era mayor. La niña se dio cuenta de que algo andaba mal aquí. Y luego se los llevaron, con el permiso de su madre. Sé que nos dio por un fajo de dinero y una caja de vodka. Quienes quedaron impactados por su historia. Vio cómo se lo habían transmitido y entonces su madre les dijo que ahora son suyos. Pero al principio no sabía lo que significaba, pero luego lo entendí. Irina y Matt Bay ya se subieron a un hermoso auto y se dirigieron a alguna parte. Los niños se sentaron en silencio y no se resistieron. Irina entendió que era inútil. La niña tenía miedo de enojar a los extraños, sintiendo el peligro que provenía de ellos. Y Matt Bay no entendía en absoluto lo que estaba pasando. Incluso le gustó el viaje en coche. La hermana principal está cerca, así que todo estará bien. Nos trajeron a la ciudad, nos instalaron en una casa antigua de algún barrio abandonado. Era estrecho y olía raro, pero al menos las habitaciones estaban cálidas. Y nos alimentaba dos veces al día, no en casa. Había otros niños en esta extraña casa, niños y niñas, niños y adolescentes. Ana, una mujer triste y de rostro siempre infeliz, los observaba. No dejaba que los niños hicieran ruido, les hacía comer a tiempo y se preparaba para ir a trabajar. Ella se estaba poniendo un abrigo, maquillándose para alguien. Dibujó moretones, cicatrices, cicatrices en los rostros de los niños. Irina rápidamente se dio cuenta de que habían caído en manos de mendigos profesionales. Por la mañana, los niños fueron llevados a diferentes lugares de una ciudad grande y desconocida, donde se suponía que debían pedir clemencia. Por la noche, el mismo minibus recogió a los pequeños mendigos. Los niños que traían poco dinero eran castigados, así que todos hacían lo mejor que podían. A Irina no le gustó el nuevo trabajo, pero rápidamente se acostumbró. Niñas pequeñas y bonitas estaban dispuestas a hacerlo. Arina incluso a veces recibía elogios de Anna o de la mujer que la separó de su madre. Arina a veces escondía parte del dinero para comprar algo sabroso para ella y para Matt Bay. Un panecillo, chocolate, helado. Y un día vio en el kiosco un medallón en forma de medio corazón. Entonces decidió comprar cosas bonitas para ella y su hermano. Pero este trabajo era muy peligroso. De vez en cuando, algunos de los niños eran atacados por otras personas sin hogar o por una bandada de perros hambrientos. Sucedió que los niños fueron atropellados por un coche o incluso desaparecieron sin dejar rastro. Quizás fueron secuestrados por gente mala. Las personas sin hogar son presa fácil para los delincuentes. Matt Bay era demasiado pequeño para trabajar solo. Y él todavía era un bebé. Estaba. Apegado a una adolescente que se suponía que le daría al niño por su hijo. Las mujeres jóvenes con hijos estaban dispuestas a hacerlo. Esa gente causaba lástima. Si Harina estuviera sola, habría huido hace mucho tiempo. Pero Matt Bay no podía dejar a su hermano en un lugar así con esa gente terrible. Y un día esta chica, que era como la madre de Matt Bay, trabajaba con él en pareja, desapareció. No sabemos qué pasó con ella, pero por la noche no apareció. Solo Matt Bay estaba sentado en los fríos escalones, asustado y enojado. Los adultos se enfurecieron por esta noticia. Esa noche, muchos de los chicos quedaron atrapados en sus manos calientes. Y luego. Entonces los oí hablar. Dijeron que ya no necesitaban a Matt Bay. Es como un lastre. Ana dijo que necesitaba deshacerse de él. Y otros la apoyaron. Estaba tan asustado. Pensé que querían matarlo. Harina estaba desesperada. Al ir a trabajar, no sabía si su hermano estaría en casa por la noche. Pero Matt Bay siempre estuvo ahí. La niña se calmó un poco. Pensó que si los adultos quisieran deshacerse de Matt Bay, lo habrían hecho hace mucho tiempo. Harina pensó que estas personas simplemente estaban esperando a que Matt Bay creciera y empezara a trabajar de forma independiente. Pero la chica estaba equivocada. Un día, llevaron a todos los niños en un minibús y los llevaron a algún lugar por la noche. Fue inusual. Por supuesto, los pequeños mendigos empezaron a hacer preguntas. Nos estamos moviendo, respondió Ana bruscamente. Harina pareció entender la razón. Más de una vez ha visto gente extraña deambulando por su casa. Ya fueran policías de la ciudad o competidores. En general, algo hizo que los adultos hicieran las maletas y se mudaran a otra ciudad. Para empezar todo en un lugar nuevo. Y en el camino simplemente echaron a Matt Bay del autobús, dijo Harina. Fue tan inesperado. Eligieron especialmente un lugar remoto, pensando que nadie lo encontraría. La niña estaba histérica y le rogaba a estas personas que regresaran por su hermano. Pero respondieron que Matt Bay era una carga inútil y un problema extra. Harina entendió rápidamente. Sus oraciones y peticiones quedarán sin respuesta. No era el tipo de gente de la que se podía quejar. Y entonces la niña se centró en recordar el lugar donde dejaron a Matt Bay. Los niños fueron llevados a otra ciudad, instalados en una nueva casa, pero el trabajo siguió siendo el mismo, la mendicidad. Ahora no le guardó nada a Irina, porque la dejaron sola. Entonces la niña se escapó a la primera oportunidad. Harina entendió que se la habían llevado lejos de Matt Bay. Pero ella recordó el camino y poco a poco se dirigía hacia ese mismo campo. Fue duro, especialmente en invierno. La niña decidió que no sobreviviría a las heladas en la calle, pero en uno de los pequeños pueblos se encontró con una casa abandonada con una estufa. Harina había aprendido hacía mucho tiempo de la vecina de su abuela a calentar una estufa. Así vivió hasta la primavera. Y luego retomó el camino. Era difícil sobrevivir solo en la calle. La niña tuvo que superar muchas dificultades y privaciones, pero tenía un objetivo. Finalmente, Harina llegó a su lugar familiar, pero en ese momento estaba completamente agotada y se sentía terrible. Su cabeza daba vueltas por el hambre. La niña llevaba varios días comiendo solo vallas de colza y fresas pequeñas. Bueno, entonces lo sabes todo, dijo Harina, mirando a sus atentos oyentes. Caí al río, el perro me sacó. Es terrible, solo María podría decirlo. Todos serán castigados, todos ellos. Fyodor nunca había visto a su habitual suave esposa tan decisiva y dura. Las palabras de María se hicieron realidad. Fueron realmente castigados. Encontraron y castigaron a todos. La madre Irina y Matt Beye no solo fueron privadas de la patria potestad de su hija mayor, sino que también las atrajeron a responsabilidad penal. Las personas que organizaban negocios con niños fueron registradas y enviadas a la colonia. Los pequeños mendigos fueron asignados al orfanato en condiciones humanas normales. Por supuesto, Irina, Fedor y María fueron adoptados. Fueron enviados a su encuentro, porque en su familia ya se había criado un hermano de sangre de una niña. Cuando se dio cuenta de que su hermana se había encontrado a sí misma, que ahora estaría con él, sus ojos se iluminaron con una alegría tan sincera que Fedor, un hombre adulto, apenas contuvo las lágrimas. Al principio, los hermanos y hermanas no se separaron. Ni un segundo, incluso durmieron en el mismo sofá. Tenían miedo de perderse otra vez. Luego, por supuesto, se acostumbraron y se calmaron. Ahora Fedor y María eran padres de dos niños maravillosos. El proceso de acostumbrarse fue rápido y natural, como si Irina viviera con ellos todo el tiempo. Bueno, qué bonito, Fedor se interesó por la opinión autorizada de su colega, demostrando su trabajo. Genial, aprobó el experimentado Sansanig. Tu niña estará encantada. Sí, parece ser realmente bueno. No es peor que aparcar para Matt Bay. En casa, solo necesitarás poner una cinta LED en el techo, para que haya iluminación. A Ari le debería gustar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!